Una, dos, tres. Mejoramiento, manejo de aguas y asfaltado de la calle Cañabral a Lagunas fueron proyectos que se concretaron en esta localidad del distrito Daniel Flores en Pérez Celedón. La obra fue liderada por la Asociación de Desarrollo Específica Promejora de las Lagunas, concesión en el arreglo de 550 metros lineales de carpeta asfáltica. Adicionalmente, para darle durabilidad al proyecto y protegerlo, se realizaron obras complementarias como limpieza mecanizada de bordes de la calzada y de los caños existentes, reforma de 990 metros de cuneta revestida, 110 metros de cordón y caño y se incorporaron tres tragantes para el drenaje efectivo de las aguas. La obra tuvo un costo de 155 millones 632 mil colones, de los cuales la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad aportó más de 79 millones de colones, la Municipalidad cerca de 44 millones de colones y la Asociación 31 millones de colones. Para David Ava, los presidentes de la asociación, el poder culminar esta obra ha sido muy satisfactorio para toda la comunidad, ya que es una ruta muy importante no solo para los vecinos de las lagunas, sino que también para todo el cantón de Pérez Celedón por su cercanía con la carretera Interamericana Sur. Dijo que en esta calle hay una cuesta muy inclinada y estaba en muy mal estado, además de que en invierno se llenaba de barro y en la época seca tenía piedra suelta, por lo que les costaba mucho subir a los carros. Además, no tenía evacuación de las aguas, por lo que al final de la cuesta se hacía un hueco con un gran pozo y costaba pasar por ese tramo. Por lo que agradeció que por medio del financiamiento recibido por Dinadeco, la Municipalidad y el trabajo aportado por toda la comunidad, se sienten muy orgullosos de concluir satisfactoriamente ese primer proyecto presentado a Dinadeco por la asociación. Ese fue un trabajo arduo que iniciaron desde septiembre de 2017 y que además contó con los recursos de toda la comunidad, que se organizó para recaudar fondos con rifas, bingos y donaciones. De ahí que todos los vecinos se sienten muy contentos con el trabajo realizado y de contar ahora con esta calle arreglada.